Hola amigas, hoy os traigo un patrón de una falda con godet. Hay en algunos países que le llaman cuchilla. Yo no la había escuchado nunca, pero bueno, mira, cada país tiene su lenguaje, su costumbre. He hecho la falda con godet aparte y incorporados en el corte de la falda también. A ver si os gusta el patrón. Venga, manos a la obra. Hoy vamos a hacer el patrón de falda, ya tenemos aquí el básico, para transformarlo como hay que cortarlo para ponerle los godets. Vamos a ponerle ocho godets. Uno del centro delantero, uno del centro trasero, dos en los costados y dos en cada parte de delante y de la espalda. La línea central de la pinza la bajamos hasta abajo. empezamos y le bajamos la línea. Así. Yo la estoy haciendo en un largo de 60, en el largo de falda. Y ahora, los godets se ponen normalmente entre unos 20, 22, 23. Eso, si se quieren, a un largo, más o menos medianamente de alto de la falda, ¿no? Si quieres que salga desde la cadera, pues se le pueden poner hasta 30, tampoco para que en la misma cadera dé mucho vuelo. Entonces, se ponen un poquito más abajo, aquí llegan los 30, pues serían como unos 7, 8 centímetros más abajo de la cadera, para que no nos dé ya vuelo en la cadera. Si quieres que te dé el vuelo en la cadera, pues lo subes hasta aquí. Pero, yo los voy a hacer de largo a 25. Aquí. ¿Eh? Hasta aquí va a llegar el godet. Le hacemos su corte hasta aquí. Para este tipo de falda hay que poner una tela que sea caídita, que tenga caída. Para que el huelecito, pues, caiga con esa naturalidad y esa armonía, así en el vuelo, bonito. Bueno, cortamos ahí. Vamos a hacer la trompa del gole. Hacemos una línea aquí en el centro, que esté derechita. Aquí. Primero, vamos a escuadrar aquí abajo. Así. Marcamos el largo que le queremos dar algo de, que en este caso ha sido 25, ¿no? Ha sido 25. Aquí. Marcamos. Ahí. Le vamos a dar de vuelo unos 10 centímetros. Le vamos a dar un huelecito que le dé gracia, que se vea que lleva un gole puesto gracioso, no poquito vuelo. También se le puede poner el vuelo que se quiera. Ponemos y marcamos desde el largo de los 25, aquí donde llegan los 10 de ancho. El largo y los 10 que le hemos dado de antes. Y ahora marcamos en este lado exactamente igual. También podemos hacer así, doblar el papel por el centro y se hace una parte, se corta doble y nos salen las dos partes iguales. Pero bueno, yo lo voy a hacer así ya. La medida que le hemos puesto aquí en el centro, cuando abrimos dando vuelo, pues claro, esa medida se alarga más que la medida que tenemos en el centro. Entonces, desde aquí mismo, giramos el metro así, 25 y nos llega ahí. Igualmente, en este lado, 25 y llegamos aquí. Y ahora con nuestra reglita de curvita, pues marcamos en el centro como está de largo y marcamos así. Y ahora aquí. Aquí un poquito más suelo. ¿Veis? Así queda la forma. Y ahora ya lo cortamos. Se le puede dar de ancho, yo le he puesto 10, se le puede dar 12, se le puede dar 9, 8, como se quiera. Pero ya que se le va a poner un godet, es para darle un vuelo gracioso, no poquita cosa. Que también se puede poner, pero que se le note el vuelo bonito. Ya que le ponemos un godet. Ahí. Este sería el godet. Y esto, pues iría ahora así. En esta costura. Ahí. ¿Veis? Hasta aquí. Y en esta otra costura. Aquí. ¿Veis? Y pegado ahí. Y pegado aquí. Y pegado aquí. Así. Y este es el piquito. Pues terminado aquí. Esto, en la caída de la farda, pues queda muy bonito. Aquí, a la misma altura, se le vuelve a medir los 25. Aquí, como hay costura, del costado, no hay que hacer nada, solamente pegarlo. Este a la parte de delante y esta a la parte de trasera, a la parte de la espalda. Aquí, en el centro, igual, medimos 25. Igualmente, aquí, como esto va cerrado, en esta parte va cerrada, pues también haríamos igual que hemos hecho aquí. Y haríamos aquí y meteríamos esta parte aquí y esta en el filo de aquí debajo. ¿Veis? Abriríamos esta parte así como está, está igual. Y entonces volveríamos a cortar, a coser, a unir esta parte y esta con la de debajo. De esto, tendríamos que cortar ocho piezas, porque son ocho bodés. Uno de centro de espalda y otro centro de delantero. Son dos. Dos de los costados son cuatro. Dos de los cortes estos de aquí, del lateral del patrón, son dos delante y dos de espalda. Son cuatro y los cuatro que ya teníamos son ocho. Entonces, así es como se hace el patrón de una falda lisa con bodés. ¿Veis? Con su bodés. Como os he dicho, el bodé lo mismo se puede sacar a 25, que a 30 quedaría más alto. El vuelo sale desde un poquito más arriba. ¿Veis? Este saldría desde aquí. A 30, pues saldría 5 centímetros más arriba. Si quieres que te salga desde la cadera, pues lo traes hasta aquí. Y el bodé se hace con esta medida aquí en el centro del bodé. Bien, también podemos hacer la falda con nejas y el bodé incorporado en la neja. Os lo voy a explicar. Esta era la parte, la falda básica. Habíamos abierto aquí para el bodé que no lleva costura ni lleva nada la falda. Bueno, pues esto seguimos cortando hacia arriba. Cortamos la forma de la pinza también. Esta sería una parte de delante, por ejemplo. Habría que hacerle el poquitín de curvita de aquí. Aquí. Y aquí, el mismo poquito. Así. Esto se lo cortaríamos. Y esto se lo cortaríamos. Esto quedaría así. Esto sería la parte centro. Una del centro. Y este sería costado. Parte dos. Estos serían negras, digamos, porque van abiertas. Y ahora, esto llevaría aquí su costura. Y ahora, el bodé, el bodé iría incorporado aquí a la costura. Entonces, esto iría así. El bodé sería ahora así. Iría incorporado aquí, en esta costura. ¿Veis? Así. Y esto ya se cortaría la neja con la forma aquí. La vamos a cortar para que la veáis. ¿Veis? Esta sería la parte del centro. Este es el centro de la farda. Que aquí llevaría su otra costura. Aquí es donde teníamos la pinza. Y ahora, para allá, iría la otra parte igual que esta. Pero, esta lleva ya el bodé incorporado en la costura aquí lateral. Y este sería el centro, que ya lleva también su forma del bodé. La pinza, ¿eh? Este es el corte de donde va la pinza. Cintura. Y el centro de la farda, aquí. Entonces, como son ocho bodés, pues entonces aquí lleva su forma de donde ando. Y aquí, en la parte donde va la pinza. Esto habría que cortar dos piezas iguales. Dos piezas iguales, unidas por aquí, por el centro. Sería ya el centro de la farda completo. El centro, la parte del centro. Y ahora habría que cortar la parte esta. Esta parte es la que va a unir aquí. Aquí. Y ahora, aquí hay que unirle este bodé. Hay que hacerle lo mismo, diríamos. ¿Veis? Hay que ponerle aquí, ese gode ahí, esa mitad del gode ahí, para darle la forma. Y en esta parte de aquí, habría también que ponerle esta parte. Y entonces ya, esta parte quedaría también igual que esta. Con la misma forma, a los dos lados. Y esto sería, nejas, pero con la forma del gode incorporada. Espero que os haya quedado clara la explicación. Si ha quedado alguna duda por ahí, me lo ponéis en comentarios. Y yo, sabéis que me gusta de, por lo menos mientras pueda, de contestar. Bueno, espero que os haya gustado. Y compartir con vuestras amigas, para que así pueda llegarle a más personas que puedan aprender. Y nada, nos vemos ya en el próximo. Chao. Chao. Chao.